hoy vamos a preparar un rollo de bonito del norte una receta asturiana súper fácil y sabrosa tienes todos los ingredientes y cantidades en la descripción de este vídeo justo aquí debajo apúntalo para que no se te olvide nada empezamos el primer paso poner en un cuenco el bonito picado en trozos muy pequeños incorporar la cebolleta también muy picada el ajo el perejil un poco de sal el jamón y el huevo muy picado ponemos el pan rallado y mezclamos todo bien como ves en el vídeo es importante que se forme una masa homogénea y luego se puede enrollar con facilidad en algunos lugares se incorporan un poco de aceituna panceta en lugar de jamón al gusto de cada uno el siguiente paso será enrollar nuestro rollo de bonito como estás viendo lo pongo un poco de film transparente le doy forma y ahora lo voy enrollando con ayuda del papel como estás viendo en el vídeo si tienes alguna duda déjamelo en comentarios recuerda que puedes suscribirte mi canal de youtube y no te perderás nada si activas las notificaciones que fácil es la receta y qué buena está venga ahora tenemos el rulo y el siguiente paso será enfriar durante tres horas en la nevera para la salsa ponemos un poco de aceite en una sartén incorporamos unas láminas de ajo que vaya cogiendo color lentamente añadimos la cebolla en juliana como estás viendo la imagen también la dejamos pochar unos minutos hasta que esté un poco blanda añadimos los pimientos aunque no lo creas esta receta es muy fácil y está muy buena y por muy poco dinero venga vamos a poner el tomate en gajos para que se vaya pochando con la verdura y así hacer una salsa buenísima vamos a poner una guindilla para la alegría un poco de sal lo que nos gusta el vino venga vamos a poner un poco de vino nuestra salsa dejamos cocer cuatro minutos para que se evapore el alcohol y no quede muy fuerte pasado ese tiempo lo que haremos será incorporar un poco de agua más o menos la misma cantidad que de vino la salsa deberá estar cociéndose unos 20 minutos a fuego lento es muy importante que se cocine bien la verdura para que no queden crudas recuerda que si tienes alguna duda puedes dejármelo en comentarios y yo te ayudaré encantado también en mis redes sociales como facebook instagram o tick tock ya pasó el tiempo y la salsa está casi lista nos falta un paso muy importante que es poner un poco de azúcar si fuera necesario con esto rebajaremos la acidez de la salsa y quedará mucho más buena apunta al consejo ahora vamos a triturar la salsa y la dejamos en la sartén vamos ahora a rebozar nuestro rollo de bonito lo pasamos por harina y huevo es momento de freírlo en aceite no muy caliente para que vaya cogiendo color lentamente como veis yo lo he partido en dos para hacer dos emplatados diferentes esta receta te va a encantar espera al final cuando tenga color le damos la vuelta y dejamos que coja color por el otro lado ya es el momento de retirar nuestros rollos de bonito lo ponemos en un plato con un poco de papel para que se quite el exceso de grasa ahora vamos a introducir los rollos de bonito en la salsa y la dejaremos cocinar a fuego lento durante 10 minutos pasado el tiempo le damos la vuelta a nuestro rollo de bonito y lo dejamos cocinar otros 10 minutos a fuego lento ya tendríamos los rollos de bonitos que yo ahora voy a emplatar de dos maneras pongo el rollo pequeño en el centro del plato con un poco de salsa por encima y terminamos con unas patatas fritas crujientes y un poco de perejil que le dará alegría y color a nuestra receta de hoy recuerda que también puedes emplatarlo cortándolo en rodajas y salseando como estás viendo en esta imagen espero que te guste la receta y como habéis visto esta receta no es ningún rollo te ha gustado esta receta no olvides suscribirte a mi canal de youtube para no perderte nada